Buenas a todos, soy Bloor de ZombiesBrain, estamos aquí con un nuevo capítulo de Driver San Francisco Para variar un poco, pues vamos con las dos misiones de siempre y después nos vamos con nuestro protagonista A ver, grabar maniobras, vale, me parece que este en el último vídeo lo fallé, creo Pero bueno, espérate, espérate, que es lo primero que pedían, no me acuerdo ¿Qué tengo que hacer? Vale, hasta ahí llego, ¿ahora qué? Grabo un derrape, pues vamos ¿Cómo era aquí para el botón de derrapar? Ahí está ¡Echo está! ¿Ahora qué tengo que hacer? Me parece que era ahora el de velocidad... Ah no, un choque frontal Frontal, 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 frontal... Pues... Venga, con este, que queda chulo ¡Al ataque! Bueno, qué putada No había nadie adentro No pasa nada No, pero con la furgoneta no No hay ningún coche adentro, mancha Joder A ver, a ver, tranquilicémonos Entra un coche este... No, bueno, ha frenado, pero será cabrón A ver, lo primero es meter un coche dentro Y ahora, uno de fuera, me estrelló contra él Bueno, bueno, bueno Impresionante ¿Lo conseguiré o fallaré? En serio Ya está, coño San Francisco Voy A ver, vea más de 240, ¿vale? Esa es fácil Si cojo suficiente velocidad, claro Vamos ¡Ay, ay, ay! 240 Uf, este coche no sé si va a llegar Sí, 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 sí llega ¡Qué coño! Vamos, turbo Vale, ya está, ahora solo tengo que pasar ¡Y listo! ¿Qué más? Vea más de 160 en sentido contrario Vale Ya está, esto es más fácil Espectáculo puro ¿Hay algún polic... ¿Más? Eh... Graba una persecución policial con dos patrullas ¡Madre mía! Esto ya es más complicado Bueno, si me aclaro con la cámara Lo podré hacer A ver, coche este mismo, venga ¿Dónde está la policía? Vale, ahí hay uno ¡Eh! No pasa nada Cambio de coche ya Uno menos Falta otro Ah, ya está, ya me siguen dos, ¿no? Me sigue uno Y el otro... Aquí ¡Vamos! Conseguir que progrese delante de la cámara ¡Uy, que es por aquí! ¡Hala, hala, hala, hala! Mira, tres coches de policía Falta de dos, tres ¡Hostia! Que me quedo atrás ¡Vamos! No, tío Será gilipollas el policía ese ¡Manco! ¡Venga, vuelve rápido, hombre! ¡Vamos! Ahí está ¿Y algo más? Pues ya está Un placer trabajar contigo Esto es solo el principio, Amari ¿El programa? Vale Vamos ahora a la otra misión Que está por aquí Acercar, acercar, acercar Acaba con los camiones que llevan medicamentos falsos Pues vamos A ver Uf, no me gusta este coche Para el juego, digo Ojalá lo tuviera yo Vamos a cuidar de las calles ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hala! Aquí estamos Los nuevos justiciados Los polis vengadores Me gusta más guerrero con tren A ver Necesitaremos trajes o algo Nos cargamos estas cosas O debería de haber un camión ¿Y luego? No lo sé Podemos hacer un vlog Ah, venga, vale Que no hay ¡Eh, eh, eh! Que no es con camión Bueno, sí hay camión Pero también tengo que romper las cajas Muere Ah, mira Por lo menos este coche viene bien Para romper las cosas Otra cosa no sé A ver si los cojo todos Que la última vez que hice una prueba de esta No los pude coger Por ahora voy bien Eh, ya está Bueno, entre comillas Ahí hay otro punto de control Eh, ya decía ya Bueno, ahora van todos, eh Estoy hecho en máquina Perdón Al, 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 al Ya está Bueno, eso es un camión No sé dónde ves tú el camión ahí Pero bueno Es una furgoneta de toda la vida Ala, ala, ala Me ha hecho el amor Y... ¡Pum! Mierda ¿Cómo era para... No me acuerdo Para embestir Ah, no me acuerdo Hijo Me ha hecho otra vez la envolvente Si consigo acordarme Vale, ya me acordaba Era la... Es que esto va con tiempo Qué mal rollo Vamos a hacer un poquito de trampas Perdón Más, más, más Joder No hay un camión ahora Cuando se necesita Ala, ala, ala ¿Qué le ha pasado a este? La ha dado un chungo ¡Pum! De frente Uno más O dos ¡Oh! Uno Joder Hijo de tu nación entera Que me ha esquivado Bueno Que se va para allá Vamos Dobla, dobla, dobla No No, si al final pierdo Bueno Ahora no hay coches Que vienen de frente Manda, cojones 10 segundos No, tío No puede ser No, este, no, este ¿No? ¿Dónde vas? La madre que le parió Voy a perder Ala, ala Encima me ha dado Un lío con la cámara Bueno Y se va para allá Ya está Menuda liada No Dime que lo he conseguido Oye, no, no, no Le he dado, tío O sea, no me jodas Le he dado Bueno, bicha Me ha troleado En fin No pasa nada Otra vez desde aquí Y manda huevos Vale Salto en el tiempo Y ya estamos aquí Que falta un golpe Y ya le he conseguido Lo he conseguido En 10 segundos Debería de haberlo grabado Porque ha sido abuso Pero bueno Vea el lugar donde está el camión Ah, que hay otro Que bien Cuidado, que paso Ah, las más cosas de estas ¿Dónde estábamos? Disfrutando Otra más Eh, queda un camión A ver si esto es un camión de verdad Lo otro era una furgoneta Uy, las parolas Ay, ay, ay Que por aquí no es Ahí, coño ¿Qué me iba a pasar? Y se puede saber Dónde está el camión Bueno, ahí hay uno Bomba Debe estar ahí ya Supuestamente O no Era broma Ala, bien Y me salto a eso Ahí está Bueno, otra furgoneta Ni camión ni ocio ¿Sabes qué? ¡Vamos! Uy Me he cargado el camión En vez de A ver que uso yo ahora ¿Para dónde vas ahí, chato? Lo vemos con este Eh, no Ni lo he visto Ah, vale Está ahí Pero ¿Para dónde va? Bueno, con este le puedo dar Vale Y supuestamente viene para acá Así que Bueno O no Bueno ¿Qué está haciendo? La madre que le parió La madre que le parió Ya empezamos como el otro camión Me quedan 20 segundos de mierda Así mejor Y ahora mira A ver si me da tiempo a llegar Toma Chaval Una hamburguesa De hecho Ah, quedan dos camiones Ah, no Vale, vale, vale Ponía que quedaban dos camiones ahí ¿Satisfecho? Estaré satisfecho cuando hayas pensado en una frase pegadita Pues Listo Ahora podemos continuar con el modo historia Exteriormente Que no quiero resúmenes Vale A ver ¿Dónde está ahora este hombre? Aquí Despierta De ya vi Vale, sigue Vayamos para allá En resumen No sé ¿Tú qué crees? Creo que necesitas dormir En lugar del accidente Vale Sí, sí ¿Dónde baja? ¿Qué es? Por favor Eso intento Voy a tirar este maldito trasto por la ventanilla Por favor Cuidado Sigue adelante Uy Menos mal que estaba el callejón que está aquí Si no me pego la... ¿John? ¿Sí? ¿Y nuestra señal de llamada? Ya veréis como todo sale bien Lo vais a conseguir Ah Sí Estaremos allí en medio minuto ¿Cómo que medio minuto? Si estoy aquí ya A mover Vale ¿Y ahora qué? Tiene pinta de ser una trampa Clarísimamente ¿A dónde va ese tipo tan rápido? Es Jericó Voy tras él ¿Seguro? ¡Juan! Pero así Tenemos el otro aviso Olvídate del otro aviso Vamos tras Jericó ¿Qué diablos? Bueno Ya empezamos con las paranoias del hombre este No lo entiendo No tiene ningún sentido Ya empezamos con las pesadillas de este hombre Qué mal rollo de verdad Escapa de la pesadilla Bueno ¿Por qué tengo que conducir así? O sea ¿Estoy controlando el coche yo ahora? ¡Hala! Bueno Vale ¿Y eso que son pájaros? ¿Lol? ¿Pero qué es esto? Vale Ahora sí Bueno ¿Y dónde voy ahora? No hay nada ¿Y ahora qué? No tío Otra vez esta cámara Cuidado Venga Vamos por aquí Oh chaval Mira más pájaros ¿Por qué hay allí pájaros? Vale Vale Ahora voy a alguna parte ¿A dónde? Si es que se puede salir de aquí Dios Esto empieza a dar miedo Yo estoy empanando Ya perdí No sé tú Vale ¿Y ahora qué? Venga Yo no me caigas Puedes salir de aquí Ahí está Correcto Si total Ah mira Ahí había pájaros Vale 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 Creo que tengo que seguir los pájaros Si Exactamente Por aquí Si sigo los pájaros Lo hago bien Si no No Creo Ya está bien Mejor lo dejamos por hoy Y Jerico Bueno ¿Más de Jerico? LOL ¿Qué demonios? Dios John Deja de cuestionarlo todo Y ponte a hacer algo Vamos ahí Uy Madre mía Y de eso tengo que escapar Y de eso tengo que escapar ya ahora Son demasiados Tengo que adentrarme más en la ciudad Ponte a salvo Que las calles me protejan Que las calles te protejan Pues no pide tú nada Mierda Me va a alcanzar Me va a alcanzar Wow Madre mía LOL Pero que ¿Qué está pasando aquí? No están dando pero bien Bueno pero no tengo No tengo la barra esta de durabilidad del coche Que sale siempre Ni nada Pues mejor Porque vaya La que me han dado en un momento Ha sido poco Wow Me recuerda esto A una misión que ya he hecho Que me enviaba coches El tipo este también Pero Pero está distinta Al menos no Me pueden romper el coche Por el momento Ah No tengo mapa Que bien Wow Nos están machacando Mira Allí está Vamos Solo queda un kilómetro Joder Ahí vienen dos Eso trampa Mierda Wow Que hostia Vamos 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 No pasa nada ¿Dónde va? Esto no dobla ya Eh Ahí Vamos Vamos Ey Cabrón Venga Hombre Joder Que hostia A la marcha atrás Total No pero no sigas para allá Madre mía La de hostias Que me están dando Vamos 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 Esto me suena Esto es cuando yo estaba persiguiendo a Jericho por aquí Que me venía con un camión por detrás Verás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh Pues eso es lo que te estaba diciendo Ven Sigue conmigo Ajá Ve tú Si ya te lo decía yo Que esto me sonaba Ala, ala, ala Bueno, bueno Tranquilo, eh Y ahora que Tengo que cambiarlo Tengo que hacerlo Pues cambiarlo, chulo ¿Qué ha hecho? Pon, pon, pon Bueno, a ver que ha hecho este hombre ahora ¡Hala! Por la cara Ahora el mundo está en caos o algo de eso A ver tú Venga Venga Ojos en la calle, Ray Venga, sigue Alá, menuda hostia John Sigue con nosotros Venga, colega Tienes que resistir Tanner 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 Bueno ¿Otra vez? Y los vacas O sea Impresionante Vale ¿Por qué no me entero de nada? Tranquilo, Tanner Relájate Basta de perder el tiempo ¿Quieres guerra, Jericó? Lo tendrás Wow Uy Si estás muerto Lutaremos por qué luchar Olvídate, Jericó No pienso rendirme No me rendiré jamás Uy Por poco se come el camión de bomberos Eh, vamos Esto ya para mí que es el final del juego Porque Porque tiene toda la pinta No le busques más Desgraciado Bueno, y eso Ya me están lanzando cosas El tío La madre que me parió Ya empezamos Tío, ya empezamos Cómete esa Cómete esa Chulo ¿Y ahora qué? ¿A qué tiras para acá? Ahí está Bueno He fallado ¿Tengo tiempo? No, vale La madre que le parió Eh Tú frena Ala, ala, ala Le he dado acelera Joder ¿Has cogido ese? ¿Será, cabrón? Se los está quitando, tío Oh ¿Me ha gustado? Eh, eh, eh ¿Qué ha pasado? Lo perdemos Un equipo de resucitación No me jodas Sigue luchando, John Sigue luchando No puede ser ¿Otra vez? No deberías estar aquí Esto es mi cabeza Tú siempre con las reglas Solo tengo que perseguirlo ahora Ya sé qué pasa Sé que esto es una especie de sueño Sabes que no es un sueño, Tanner Estás en Roma Te estás muriendo No tengo que destruirlo Ni nada A ver si me atiran Todo lo que me he hecho Ha sido vivir las noticias De la vida en mi cabeza ¿No he arreglado nada? Ok, pero ¿Y ahora te das cuenta? O sea No tiene sentido Al, al, al Concéntrate ¡Concéntrate! Bueno Ha volado Ala, otra vez Hijo puta Bueno Me está lanzando los coches Impresionante O sea ¿Cómo lo has hecho? No Yo quiero hacer eso también No me jodas Vuelve aquí Maldita sea Ala, ala, ala Venga, venga, venga Venga, venga Yo también quiero aprender A lanzar coches por los aires No jodas Me cago en todo Lo cagable Como me de un camión Me de tropas ¿Cómo hace eso? Vale, está todo en mi cabeza En el próximo coma Quiero un yate Quiero salir a pescar En un maldito yate Mal rollo comerse un camión Cuidado Uy Se me ha caído encima Pero abuso Ah, y aquí sí tengo La durabilidad del coche Qué bien Bueno, ¿y cuánto va a tardar esto? Oye, si me pego a él A lo mejor los coches Le dan a él y no a mí Si puedo pegarme Porque claro Dios, cuánto coche Me va a lanzar Madre mía Ya resulta hasta gracioso Y todo Vamos Uy Por poco lo pierdo Qué tortazo Dios El camión Por poco me lo como Pero sé una cosa La bomba de más venenoso De cinco No tiene sentido Ya está, ya no Ah, sí, mentira Venga, venga Bueno, el camión ese Ha salido a tomar por culo ¿Qué tortazo? ¿Y si me mantengo alejado? ¿Qué tortazo? ¿Buenos? ¿Se acabó? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? No me jodas, yo quería pegarle una paliza al tipo este Dios, me estoy emparanoyando un montón Este capítulo me está destrozando ¿Qué? Hace solo unas horas me habría estrellado Lool ¿Y has recapacitado? ¿Has perdido todo tu valor? Nada de esto es real ¿Qué sentido tendría? ¿Te será bien? ¿Romperme la cara? ¿Aplastarme las costillas? ¿Y verme sagrado? Sí, por favor ¿Lo que quieres? ¿Y por qué razón no lo haces? ¿Y luego qué? Pues lo volvemos a hacer Una y otra vez Hasta que se te queden los nudillos en carne viva O acabes cayendo en el otro lado Como es una forma bonita de decir casi muerto ¿Quién sabe cuánto te queda de vida? Yo no perdería el tiempo diciendo chorradas Yo creo que deberíamos matarnos Ahora mismo ¡Serás desgraciado! ¡Eso! Así me gusta No sé qué vas a hacer Pero hazlo rápido ¡Se duele la muerte en el aire, Tanner! ¡Aaah! ¡Lol! Ahora seré yo el que haga las preguntas Esto promete mucho Cuando desperté En el hospital Las noticias hablaban de una especie de Bomba química o Ese no es que este Jericó no es un terrorista Esto no es una venganza Ni nada sin ver Venganza Eso más parece cosa tuya, Tanner A ver ¿Quién es el que analiza la mente al otro? No es cosa suya Eres más listo Gracias Espera Construir una bomba No es su estilo Aunque hacer pensar que hay una bomba es ¿Brillante? ¿Despejar el centro? ¿Dejar la ciudad abierta? Dios, tengo que despertar Que tengas suerte Adelante Venga, vamos Vamos, John Despierta Despierta Despierta, maldita sea Maldita sea Despierta Otra vez no me jodas Bueno, a ver, a ver A ver Paremos un momento Como el capítulo se me está yendo muy largo Voy a parar, ¿vale? Y en el siguiente capítulo sigo con la historia Pero me está dejando destrozado en serio Nada, espero que os esté gustando el capítulo Like, favorito, suscribiros y hasta luego